¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este vídeo rápido y corto voy a estar mostrando cómo se puede cambiar su nombre de usuario en TikTok ahora. Así que si no te gusta el nombre de usuario por defecto de su cuenta TikTok en realidad se puede cambiar que entre TikTok y TikTok ahora para tener diferente nombre de usuario por lo que acaba de abrir el TikTok ahora aplicación o si estás en los EU que desea tocar en la pestaña ahora debajo en la aplicación de TikTok a continuación. Solo tiene que pulsar sobre el icono de su perfil en la esquina inferior derecha y entonces verás tres tiras horizontales en la esquina superior derecha pulse sobre ellos y allí podrás ver que dice gestionar cuenta TikTok en la parte superior y allí tendrás la opción en la parte superior para editar el apodo así que si tocas en editar apodo dice que siempre puedes cambiar esto más tarde así que por ejemplo si quiero editar esto y poner un 8 al final o algo así solo tienes que hacer eso y luego tocar en el botón de guardar en azul y luego que se guardará ahora si estás en los EU. No estoy seguro de si va a cambiar su nombre de usuario real TikTok pero esta es la aplicación independiente que estoy en este momento así que esto es lo que me permite cambiarlo así que voy a no en realidad cambiarlo y luego pulsa guardar y entonces van a ser solo el antiguo nombre de usuario que tenía pero que será el proceso de cómo cambiar su nombre de usuario en TikTok ahora así que si este vídeo te ayudó no se olvide de dejar caer un like a este vídeo y suscribirse para más y nos vemos en el próximo vídeo tenga cuidado.